Hola, buenas tardes Narciso, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí en tu casa de México, disfrutando del buen clima y de las vistas en esa montaña. Así es, es un lugar bellísimo. México es mi país favorito. Qué lindo, qué lindo que lo puedas disfrutar, me alegro mucho. Bueno, empezamos la entrevista. A mí me gustaría saber, para arrancar, ¿cuáles son los conceptos básicos para tu vida? ¿Qué es lo que te moviliza y te estructura para continuar y para armar tu arte? Mira, para mí hay dos o tres cosas que son básicas. El movimiento. Yo nací en Roma, fui a Estados Unidos, llevé a México, llegué a México a través de Taiwán. Entonces, todo lo que ha sido mi vida ha sido un cambio continuo. Este es un primer concepto. Pero más importante para comprender mi vida es comprender que todo lo que he soñado se ha vuelto realidad. Todo lo que he hecho con sensatez ha fragazado. Entonces, el hilo conductor de mi vida ha sido soñar, soñar, soñar y juntar mis sueños con la voluntad. Y esto me ha producido un mundo mágico en el cual yo he vivido y todavía vivo toda mi vida. Viví toda mi vida. Las veces en vez que yo he hecho los negocios, todo de manera sensata, he fracasado rotundamente. Entonces, este tema es algo fundamental porque es como para mí la realidad es soñar. Lo que no es real es lo concreto, lo sensato, todo esto es, digamos, lo que yo ni creo sé hacer. Entonces, una vez que uno tiene este marco y comprende que la vida ha sido así para mí, porque le he creído al sueño. Y si tú quieres que la vida te funcione, le tienes que creer a tu sueño, si eres artista o algo del estilo. Ahora, una de las cosas que... Yo te puedo decir, es que otra cosa es que cada logro que yo he tenido, lo he abandonado. ¿Cómo es eso? Yo... Entonces, cuando yo... A mí, yo gané el proyecto de Taiwán sin saber de haber entrado en un concurso. Me llegó la llamada de esta señora, Pearl Chao, que me dijo que había... Bueno, que quiso conocerme y al conocerme me dijo, usted ha ganado... Se acepta, le vamos a ofrecer de hacer este enorme proyecto en Taiwán, en el metro, etcétera, etcétera. Y que es el Domo de Luz, ¿no? Lo que conocen como el Domo de Luz. Cuando yo conocí a esta señora, al minuto de conocerla, después que ella me dijo esto, yo le dije, un momento, un momento. ¿Cómo sabe usted de mí? Yo no me hago mucha publicidad. No soy un artista que tiene todo un departamento de publicidad. Y digo, no, no, yo he analizado su carrera muy, muy claramente y la he comparado con la carrera de muchos otros artistas en Vidrio y decidimos hacer la obra con usted. Y yo dije, ¿por qué? Hay otros artistas en Vidrio, como mi amigo Dale Chajuli, que es mucho más famoso que yo. Hay otros que son buenísimos. Ella me dijo, por una razón solamente. Todos los demás desarrollan un idioma, logran algo y después construyen un negocio a sobra de lo que han logrado. Entonces, llegan a desarrollar un lenguaje en la primera parte de su carrera. Una vez que lo logran, que tienen firma, que tienen estilo, ahí se quedan y desarrollan un negocio horizontalmente. Sí, sí, se instalan en el negocio. Usted, usted es muy diferente. Cada vez que usted desarrolla un lenguaje, lo abandona. Se va más allá. Y diga, por ejemplo, usted empezó su carrera haciendo retratos en Vidrio absolutamente únicos. Pues, hubiera podido quedarse haciendo retratos toda su vida. Los retratos, después de todos estos años, valdrían 200, 300 mil dólares cada uno. ¿Cómo usted vende dos o tres al año y tiene un millón de dólares al año? Esta hubiera sido la forma más típica de un artista, de los demás artistas. En vez, usted decidió, esto ya lo entendí, a otra cosa. Y de ahí a otra cosa. Una vez que usted hizo los vitrales más finos, me ha dicho, usted hizo los vitrales más finos de la historia del vidrio y tiró el plomo para meterse a comprender cómo funciona el vidrio en el horno. Entonces, ella me dijo, queremos una persona que tome el domo de Taiwán como un reto personal y esta es la razón por la cual lo escogimos. Ahora, me hizo pensar. Claro que sí. Porque esta es una descripción de una persona que no me conoce, que solo ha visto unos libros, cosas así. Entonces, por pasarle el tiempo, me di cuenta que es una descripción muy adecuada. Que es lo que yo hice, siempre es enfrentarme con algo que no sé hacer. Mi actividad es entrarle, explorarlo, vivirlo, y cuando siento que lo tengo claro, otra vez irme más allá. Esto lo hice al mismo tiempo con mi material, que es acuarela, y también con mi vida. Exacto. Era lo que te iba a decir. Yo empecé en Roma y salí a los 19 años. Fui a San Francisco, ahí viví como base, 32 años, y de ahí fui a México. Mi base en México, mi casa en México. Y después de cambiarme a México, tuve la ocasión de tener el proyecto en Taiwán, que empezó en el 2002. Y ahí también viví Taiwán como mi casa. Ahí tenía una novia taiwanesa, y tenía un departamento en Taipei con ella, con la vista del mar en el estrecho de China. Y pues ahí todo esto no funcionó, regresé a México. Pero yo ya había pensado quedarme en Taiwán esencialmente para siempre. Yo tenía un sponsor en Taiwán que me había dado un taller en la entrada del puerto de Kaohsiung. Un taller bellísimo. Solo tenía que hacer mi obra, y al final de cinco o seis años íbamos a hacer un museo con mi obra. En la ciudad donde tengo el domo. ¿Y qué pasó con eso? Entonces, lo que pasó con esto es que el sponsor murió. Entonces, me quedé, pero yo ya me había cambiado a Taiwán. Claro. Aún teniendo dos hijas y un hijo en México, un hijo americano, que ahora vive en México, Orfeo, que tiene un taller de vidrio armado en la Ciudad de México. Y tengo dos hijas mexicanas. Pero yo ya me había ido a Taiwán en un taller en el puerto, con vista al mar. Pero vos no sentís que, vos me hablás de los sueños, pero vos no sentís que tu vida supera cualquier sueño que hayas proyectado? Todo lo que te fue pasando va más allá de todos los sueños que puedas tener o no? Mira, cuando me dieron el encargo de Taiwán, yo tuve una memoria personal. En Roma tenía un atlas y me acuerdo que yo hacía un juego mirando los mapas de buscar el lugar más lejano de Roma que yo pudiese. Y yo me acuerdo que decidí escoger la isla de Formosa, que es Taiwán. Claro. Y la razón es que, pues, yo veía a China como muy lejos. Pero dije, pues, yo a China puedo caminar. De Roma yo puedo caminar a China. Pero de Roma no puedo caminar a la isla de Formosa. Entonces, cuando me dieron el encargo en la isla de Formosa, ahora llamada Taiwán, realmente sentí que había llegado lo más lejos que había podido llegar. Impresionante. Increíble. Entonces, estas son las obras. Otra cosa que quería decir es, para mí no se ha tratado de una vida de adquirir riqueza material, sino de adquirir conciencia. Entonces, yo he construido tres edificios. Uno con mis manos, cuando era joven, en la costera de la California. Otro en Oakland. Esto no lo construí con mis manos. Y tampoco lo que, lo que es mi casa aquí en México. que es una obra que yo hice a lo largo de diez años, poco a poco. Y es como una obra muy rara, porque corresponde a todas mis necesidades. La arquitectura se tuvo que doblar a cómo yo vivo. Claro. Está bien, pero son tres lugares que vos construiste desde cero, que vos los pensaste, los ideaste y los llevaste a cabo. Sí, mira, yo te voy a enviar fotos de la primera obra, bueno, de la primera casa que yo hice, en la selva de la California, después del taller que yo construí en Oakland, del otro lado de la bahía de San Francisco. Y te voy a mandar fotos de mi casa y del taller donde yo vivo en México. Ambientes completamente distintos, culturas completamente distintas. No, es, pero todo esto, no es para adquirir propiedad, ni para adquirir poder, sino para comprender más. Es como que yo siento que esto va bien con el concepto de soñar, ¿no? Si tú sabes soñar, sabes mover energía. El sueño, cuando tú estás despierto, mueve energías. Es, es, es algo muy, muy raro. Pero así es. Y este es mucho más. Que cada uno puede crear su propia realidad a través de su, de su fuerza, de su energía, de su pensamiento. Así es. Es muy poderoso llegar a eso, a ese concepto. No solo, no solo de, no solo de pensamiento, de todo. Se necesita más de pensamiento, se necesita voluntad. Y sentir la abundancia. Es como que, si tú quieres, si tú, si tú crees en tu sueño, se va a volver realidad. Pero lo tienes que creer. La parte de creer es la más difícil. Tener el sueño es fácil. Tener el sueño es fácil, pero creerlo es más difícil. Hay que creer en los propios sueños. Y en cuanto al vidrio, quiero hacer un comentario sobre el vidrio. El vidrio para mí es una especie de umbral para comprender el universo. Seguramente hay muchos, pero lo que a mí me tocó en esta vida es el vidrio, de comprender el vidrio. ¿Por qué es un umbral para comprender el universo? Porque tiene, porque el vidrio es materia y luz al mismo tiempo. ¿Ok? Después, ¿para qué, para qué se mueva? Necesita gravedad y calor. Entonces, si tú lo piensas así, los cuatro elementos, materia, luz, gravedad y calor, son los cuatro ingredientes que necesitas para poder comprender el vidrio. Ahora, si tú tomas estos ingredientes, pues, materia, luz, gravedad y calor, son lo mismo que define la vida. Entonces, entonces, es como, nosotros vivimos en una franja de vidrio, que es, digamos, entre centígrados, entre un poco menos de cero, y los 50 grados máximo. Ok, el vidrio tiene otra franja donde vive. bueno, yo estoy acostumbrado en Fahrenheit, pero, manejando el vidrio, pero es entre los 500 y los 800 grados. Sí. en esta franja, el vidrio se transforma. Entonces, comprender cómo, cómo funciona el vidrio en esta franja, es realmente comprender algo muy profundo de la materia, de la luz, de la gravedad, y de la existencia, que es el calor. Simplemente que nosotros, el vidrio, vivimos en francas distintas. Una buena analogía. ahora, dicho esto, hazme, si, de ahí salimos. Bien. Bueno, yo pensando en todo esto que, que, que te pasa en la vida, estas cosas de, los sueños que se pueden, transformar en realidad, cómo, ya de, de chico se presenta, a raíz de pintar tu primer cuadro, estando fresco todavía, lo, lo ve, de chico, y, y le dice a tus padres, que, que tienes todos los dotes de artista. Eso, ya hay un, un toque ahí, este, de, de magia muy importante. ¿No? ¿Qué, qué pasó con, con esta situación? ¿Cómo te impulsó? Y, y habiendo tenido, como ese mecenas ahí, vos decidís igual ir, a Estados Unidos, salís como todo el tiempo, estás saliendo de tu zona de confort. Yo tengo la suerte, de, haber tenido una vida, con, eventos, muy claros, como parteaguas. Entonces, el primer parteagua, fue, el, cuando, tenía un óleo, en, en Venecia, estaba en el Hotel Danieli, Giorgio de Guirico, me lo quitó, de las manos. Digo a mi mamá, que era, que tenía mucho talento, y, esto, completamente, definió mi vida, como artista. Entonces, esto fue, el primer evento, que, que definió, que yo fuese artista. En los, en los años después, visité su estudio, me enamoré de su obra, tuve el sentido de, que maravilloso es ser un artista, y yo, que era un fracaso en todo lo demás, porque reprobaba todas las materias, me pareció una fuga perfecta. No tener que, que ser responsable de nada, menos que de mis sueños. Esto me pareció, me pareció, una solución perfecta, a mi situación existencial. Muy bien. Entonces, allí, allí, es el primer parte aguas. El segundo parte aguas, fue cuando yo decidí, de salir de, de Europa, de Roma, a los 19 años, y me fui a San Francisco. Ahora, en Nueva York, donde me quedé por un mes, otra cosa me pasó, que me marcó la vida, completamente. Fui, al Museo de Arte Moderno, donde había una exhibición, de los famosos, vitrales de Jerusalén, de Chagat. Me quedé impresionadísimo. Todavía solo quería ser pintor, pero al ver estos, estos, vitrales de Chagat, me quedé absolutamente asombrado, de la, de la fuerza de la luz, a través de los vitrales. Sí, son maravillosos. son maravillosos. Ahora, antes de, antes de, de ir en adelante, de ahí, déjame enseñarte el cuadro que, yo perdí por muchos años, pero lo recuperé. Ese es el cuadro que, maravilloso, el primer cuadro que vos pintaste, un cuadro al óleo, que lo ve de Kiriko. Tiene la fecha, de, tiene la fecha del, del 23, 8, 53. Entonces, quiere decir, que el, el 24, 8, 53, es cuando empezó mi carrera de artista. A las 5 de la tarde. Oh, fechado. Muy, muy bien. Y, y, ¿viste eso? En Nueva York, yo, yo, yo me iba a escribir al Instituto de Arte de San Francisco, y, pero en Nueva York, visitando los museos, esta experiencia de ver los vitrales de Chagall, me impactó muchísimo. Sí, me imagino. Ahora, en ese momento, no le di seguimiento. Simplemente, tuve nota, que los cuadros de Chagall, de la misma calidad artística, que los vitrales, al fin de cuentas, no eran igual de bellos, porque la luz, a través del vidrio, era una fuerza, absolutamente, maravillosa. Terminando mis estudios, de maestría, en San Francisco, en San Francisco, nueve años después, cuando tuve la ocasión de, de, de exponerme a algo nuevo, pensé, ah, el vidrio, quiero, quiero aprender el vidrio. Y ella era pintor, ya, mi identidad era de ser pintor, de bellas artes, etcétera, etcétera. Pero dije, ah, el vidrio, el vidrio, el vidrio. A ver, voy a tomar un pequeño cursillo, de, de, hobby. Y ahí, se desató toda mi carrera de vidrio. Porque, empezando con, con, con estos pocos vitrales, ah, que estaba haciendo, como para comprender, como usar el plomo, el, el, el vidrio, de manera, soldarlo, y todo esto, un amigo me da un encargo, en una casa que está construyendo, un arquitecto, un amigo arquitecto, ah, y de ese encargo, nace otro encargo, y de repente, yo me doy cuenta, que yo puedo ganarme la vida, haciendo, vidrio. Pero, además, del hecho, de ganarme la vida, haciendo, vidrio, se me ocurrió, algo, mucho más profundo. Y esto es, el meollo, de mi, de, de cómo empezó mi carrera, en vidrio. Ok, tú tienes que comprender, que como artista, joven, yo me sentía parte, del mundo contemporáneo, de los artistas. Entonces, pintores, arte abstracto, arte figurativo, digamos, todas las cosas típicas, de los artistas, de bellas artes, que hacen bellas artes. Entro con el vidrio, y me doy cuenta, que el vidrio, el suzado, solo, como medio decorativo. Entonces, en Estados Unidos, en California, yo, las puertas, de, casas, o, digamos, cosas, decorativas, tipo Tiffany, algo así, ¿no? Entonces, yo me quedé, diciendo, pues, este material, tiene para dar mucho más. Pero nadie, yo empecé a, a informarme, y no vi, nadie, que había hecho, lo que se me estaba ocurriendo, en mi imaginación. Entonces, aquí hay un momento, donde dije, si yo, si yo, le meto, con todo mi corazón, en esto, voy a ser el primero, a hacer cosas. Entonces, como pintor, pues, mira, hay 20 mil pintores, en New York. ¿Quién sabe cuántos, en New York, y Los Ángeles, y San Francisco? Entonces, como pintor, yo sentí, que yo puedo ser, cuando mucho, si me va bien, puede ser, uno de los mejores miles, mil, si me va bien. Pero, si yo me meto, en esta, cosa del vidrio, puedo tener experiencias, que nadie más, ha tenido antes que yo. Porque yo, veía, lo que pudiese hacer, con el vidrio. Y no era nada, de lo que yo había, visto, antes. Entonces, al meterme al vidrio, regresé, en un viaje a Europa, para enterarme, bien, bien, de lo que se había hecho, en vidrio. Entonces, hice un viaje, a Francia, para ver los vitrales medievales, para conocer realmente, la historia del vidrio. Y fui a Alemania, para ver el trabajo, de los artistas alemanes, después de la guerra, que hacían cosas, muy, digamos, de diseño, muy contemporáneo. Sí. De Shafrath, Schreiter, artistas así, Beshulte, Meisterman. Y ahí también, yo no vi, nada, de lo que correspondía, a lo que tenía, en mi mente. Entonces, me pasé, toda mi vida, haciendo salir, lo que se me ocurría. y afortunadamente, en esos tiempos, la economía, la economía de la California, era muy buena. Claro. Entonces, y la cultura, muy abierta, de manera que, un joven, con nuevas ideas, podía lograr, sobrevivir, podía lograr, sobrevivir, haciendo obra. Sí, sí, haciendo lo que me gustaba. Y esto, yo salí, yo salí del, del cole, donde yo, yo me mantuve, trabajando, primero, en la cafetería, y después, en la tienda, que vende, pinceles, pinturas, etcétera, etcétera. Yo era, el gerente, de esta tienda, durante los últimos, tres, cuatro años, de mi, de mi, estudios, de bellas artes. Porque, yo salí de Europa, mi papá, me dio mil dólares, y me digo, que Dios te bendiga. un hijo bienestante, digo, en Italia, del barrio muy bello, de Roma, no había trabajado una hora de mi vida, tenía mil dólares, y ya. Ellos pensaban, vuelve, vuelve en un año, vuelve. Entonces, tuve que inventarme, cómo sobrevivir, y todo lo demás. Claro. Y por ahí, ahí la madre quería eso. ¿No? Pues mira, lo que pasó, es que, tenía un, una familia muy difícil, y quería alejarme de mi familia, y quería mi libertad. Claro. Realmente, todas las ataduras, que son de las, de las culturas, digamos, latinas, o, en Italia, todo, no, yo no, yo quise, yo voy a California, ahí, no tengo, que dar cuentas a nadie, y de ahí, empiezo mi vida. Libertad total. Ahí fue. Así es. Qué sensación de libertad, tan fuerte, ¿no? Y te valías, por mí. fue una sensación, de libertad, yo me acuerdo, de estar en el barco, cuando el barco, salió de Nápoles, para irme a New York, porque todavía, los aviones, eran muy, muy caros, en el 61, y pues, vi Italia desaparecer, al horizonte, y me sentí, increíblemente libre, y tenía un miedo espantoso. Sí, es normal. Eran las dos, las dos, emociones, ya. Claro. Ahora ya, estoy libre, y, híjole, qué miedo. Pero lo lograste. Excelente. Pero lo logré, a los 78 años, que es lo que tengo ahora, tengo que decir, que no tengo, no tengo, ¿cómo se dice? Rimorsi, en italiano, es rimorso. Remordimientos, no sé. Remordimientos, sí, no tengo remordimientos. Mira, en este sentido, te puedo decir, que mi vida, ha sido perfecta, no tengo ningún remordimiento. Es que todo te llevó a estar, a donde estás hoy, todo tiene un propósito. Yo hice todo, lo que quería hacer. Ahora, la única lucha, que tengo ahora, es contra la vejez. Entonces, Cuando uno tiene, pasión, y tiene proyectos, esa palabra no existe. Así es. Pero, mis rodillas, empiezan a doler, cosas así. Bueno, sí, eso pasa, eso pasa. Pero, hay que, hay que, hay que, llevarlo eso, sobrellevarlo, de la mejor manera. Mira, te voy a dar, te voy a dar, en cápsula, los puntos principales, de mi vida, para que los puedas entender. Perfecto. Es, con posibilidad. Dale. Nací, crecí en Roma, como un hijo, de burguesía. Entonces, con todas las connotaciones, que los romanos tienen. ok, decidí irme a California, ahí viví los años 60. La locura, maravilloso. los 60 y los 70 de California, sí. Entonces, los 60, maravillosos, estudié Bellas Artes, y participé, participé en todo lo que es, la vida cultural, de este momento muy raro, en la historia del mundo, o de Estados Unidos. Ahora, una de las cosas que hice, es, me conoció un señor, y me ofreció un terreno, en la selva, con vista al océano. ¿Por qué? Porque él quería, él sabía que era, tenía una energía, un poco loca. Cuando yo vi, este maravilloso lugar, que era como el planeta, sin gente, yo me enamoré, de este lugar, y él, que estaba empezando, a comprar terrenos, y venderlos, me dio, como un candidato, a construir una casa. Y él me enseñó, a construirla, este señor. Qué bueno. Ahora, lo que pasó, es los veranos, por cuatro veranos, yo fui, todo el verano, ahí arriba, en el norte de la California, y construí una casa, con mis manos. Y ahí, la etapa de la vida, lo que yo aprendí ahí, es, lo bello, que es el cosmos, porque, no tenía electricidad, el pueblo, más cercano, era a 40 kilómetros, la casa, más cercana, a 18, estaba, realmente, solo, ahí, afuera. Entonces, cuando no había luna, se veía el cosmos, como ver el cielo, cuando no hay electricidad, alrededor de ti, es, un espectáculo, impresionante, y cuando hay luna, tú puedes caminar, en el bosque, como si fuese iluminado, entonces, digamos, estas experiencias, de construir casa, de vivir en la soledad, de allí, todo, la lucha, con los, los miedos internos, conectado con la naturaleza, tan profundamente, también. Así es, es como que yo entendí, la diferencia entre, la civilización, y la naturaleza, porque yo viví en Roma, donde, donde la, donde la, la vía del corso, en Roma, estaba ahí, en el año, 100 a.C., la gente, estaba caminando, en esta calle, la, de Piazza del Popolo, a Piazza Venecia, hay una calle, que se llama, Vía del Corso, esta Vía del Corso, existe, en Roma, desde, antes de Cristo, entonces, el sentido, de la, del tiempo, en Roma, es, es tangible, ¿no? Es como que, el panteón, ha sido usado, un edificio usado, desde, el año, 100, nunca se ha parado, de usar, entonces, en Roma, aprendí, la civilización, algo que tiene que ver, con civilización, y tiempo, en California, en el norte, donde no hay, carreteras, no hay nada, hay una, carretera, de terracería, que llega, acerca de mi casa, y ya, llegaba, conocí, lo opuesto, ni, los nativos, americanos, vivían ahí, porque vivían, más al sur, y más, en el entroterra, entonces, realmente, yo fui, yo fui, la primera, persona, del planeta, a vivir, en esa barranca, y se siente, ¿no? Es como que, esta experiencia, me ha, completamente, cambiado, el esquema, entonces, esta fue, otra experiencia, después, regresé, a San Francisco, y ahí, viví, los años, setenta, en un, en un, en un almacén, de artistas, y personas, de, anti-culture, como, de cultura alternativa, entonces, yo tenía, un enorme taller, cuando era, muy pobre, porque, habíamos, rentado, un edificio entero, un almacén, había, míos, habíamos puesto, paredes, y ya, es como que, tenía un espacio, de, 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 un cuarto único, que yo vivía ahí, ese era mi primer taller, entonces, los años, setenta, empecé a trabajar el vidrio, al principio, en el, en el setenta, y, digamos, esto fue un momento maravilloso de mi vida, porque empecé a tener ideas, era un momento muy feliz, porque, nadie me conocía, pero era un loco, y, y, y me encantaba hacer lo que hacía, y, y tenía un par de asistentes, que logré, maravillosas personas, Rachel, Raquel, y después Dorothy, que se volvieron, los artesanos, más finos, de mi taller, se diría, las artesanas, más fila, más fin, sí, las artesanas, y, mi español, es cuestionable, discúlpame, no, está perfecto, es un idioma, que aprendí, en los, en los tardíos, aprendí el español, cuando tenía, después de 50 años, entonces, lo hablo, más o menos, ah, perfecto, y, y ahí, en esa época, en los 70, es que conectás, con, con la meditación, y con, con, con el zen, no, en los 60, en los 60, y eso también, que te define mucho, en tu vida, ese, ese, ese aprendizaje, que te aportó, a vos eso. en paralelo, con, con, la creación, de mi casa, en los años 60, en, en el bosque, la selva, y en paralelo, con mis años, de estudiar, me choqué, con el, primer maestro zen, que, que vino al occidente, un japonés, que se llama, Shunryo Suzuki, muy famoso, desde entonces, y estudié, seis años, de meditación, con él, y me cambió, la vida, por completo, por completo, por, a través, de la práctica, él no era, un filósofo, que decía, esencialmente, practica, practica, practica la meditación, y daba unas, unas conferencias, y, me cambió, la vida, completamente, porque, asimilé, dos o tres, conceptos, que fueron, la guía, de toda mi vida. ¿Cuáles fueron, esos conceptos? Uno, uno fue, si tienes, que hacer algo, lo tienes, que hacer, por completo, entonces, si tú, lo haces, por completo, hay magia, si tienes duda, la magia, no va a pasar, involucrada, al 100%, energía, con el, si tú te entregas, al 100%, a algo, va a haber magia, si tú, te entregas, al 99%, no va a haber, va a haber, un escape, de energía, que va a ser, muy dañina, y el chiste, digamos, la parte difícil, es, llegar, a estar al 100%, entonces, cuando uno vive, uno no, se entrega, al 100%, a sus decisiones, la hace, con un cierto, ok, a ver, cómo, no, no, él dice, si tú te entregas, si tú decides, y te has convencido, a ti mismo, es el 100%, entonces, esta, esta, era una, una enseñanza, absolutamente, importantísima, la otra, que me cambió mucho, la visión del mundo, era, que si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, entonces, la energía para cambio, es una energía, que va hacia ti mismo, no es una energía, hacia afuera, si tú te cambias a ti mismo, él dice, el mundo cambia, alrededor de ti, entonces, esto, y había, otras maravillosas, otra, otro concepto maravilloso, que yo aprendí de él, es el concepto del vacío, como europeo, el concepto del vacío, no, no funciona mucho, no, no te lo presentan, la, la práctica zen, en vez, levanta el tema, que toda forma, está balanceada, por vacío, entonces, hay forma, y hay vacío, y el vacío, es fundamental, y esto, a nivel personal, me ha ayudado muchísimo, porque, yo tengo un anhelo, constante, para el vacío, entonces, ¿a qué se refiere, como, a llegar a un estado, en el que uno esté, libre de pensamiento, sería como, un estado, así, eso, quiere decir, como, no, esto es, esto es, típico, de la, de la, de la meditación, no se trata, solo de estar libre, de pensamiento, pero de, de, de conocer, tu ser, no a través, de tus pensamientos, pero de, de tu respiración, de tu sentido intuitivo, todo esto, digamos, la meditación, levanta todo esto, pero, el mundo, no es, solo, solo cosas, es la ausencia, de cosas, entonces, yo tengo un poema, uno de mis poemas favoritos, favoritos que he escrito, es, adoro, aunque, aunque el nula, un sapore, adoro, choque non c'è, a ver, como se da, aún, aún, la nada tiene sabor, adoro, adoro, lo que no existe, entonces, es, es, como, un sentido, que la vida es, forma y vacío, forma y vacío, este concepto, yo no lo tenía, ni de cerca, entonces, él me llenó, formas de pensar, que eran, muy ajenas, a mi naturaleza, y me fertilizó la vida, así, porque, porque, sí, me, me ayudó muchísimo, ahora, durante los años 80, después de los 70, es el momento cuando tuve el boom de mi carrera, empecé a tener clientes, clientes internacionales, volaba de todos lados, hacía proyectos, empecé a hacer proyectos públicos, y, poco a poco, yo desarrollé un nombre, una carrera, publiqué mi primer libro, yo tengo seis libros publicados, ahora, y publiqué mi primer libro, en los años 70, publiqué mi primer libro, en el 76, y, luego, el segundo, en el 95, y después, los demás, de ese entonces, pero, los 80, yo, hice muchos encargos, y mucha obra personal, los noviembre, los 90, fueron cuando, realmente, yo empecé, a desarrollar, el nuevo idioma, del vidrio, porque me invitó, Bullseye, a experimentar, con la vidrofusión, para mí, esto fue una explosión, porque yo, me di cuenta, que yo tuve la visión, que se podía hacer, un vitral, sin plomo, donde toda la imagen, puede ser vidrio, entonces, ahí, disparó, una investigación, que todavía sigue ahora, con el esfuerzo, que estoy haciendo, para publicar, para hacer, un curso, un curso web, a sobra, de, cómo manejar el vidrio, como, como una pintura, y en paralelo, en esos años, entre los 80, y los 90, también, dedicabas tus veranos, a dar clases, en Pilcho, que eso también, te dio, mucho conocimiento, del vidrio, que te aportaron, esos años, ahí, todos esos veranos, mira, qué bueno, que lo mencionas, porque, la razón, que yo conozco el vidrio, como lo conozco, es que, yo, enseñé a Pilcho, por 20 años, entre el 80, y el, el 99, creo, 19 años, yo, enseñé a Pilcho, cada verano, y para mí, no era solo un dar, era un recibir, porque, estando ahí, en un bosque, en un lugar lejísimo, juntas, atrapado, con estudiantes, y otros artistas, buenísimos, de todo lado del mundo, conocí a Bertil Balin, naturalmente, era amiguísimo, con Dale Chahouli, digamos, durante estos años, yo vi, todos los otros procesos, de cómo se sopla el vidrio, cómo se funda el vidrio, cómo se hacen esculturas, en vidrio, cómo se puede trabajar, con soplete, yo vi, todos los procesos, del vidrio, y esto, esto, fertilizó, mi, educación, que nunca, yo la tomé afuera, aparte, de algunas pequeñas cosas, que yo hice, con escultura, o, o vidrio soplado, pero yo siempre, me quedé, con la imagen, de hacer, la imagen, de un vidrio, como una ilusión, como un cuadro, transparente, no como, no como un objeto, sino un cuadro, con luz, entonces, yo hasta, estoy definiendo, que, si tú te vas, más allá, de dos, o tres centímetros, ya, el vidrio, se pone, como un objeto, es como, a mí me encanta, trabajar, el grosor, de mis obras, varía, de un centímetro, a dos, cuando he hecho, con cinco centímetros, que he hecho, un par de obras, de cinco, seis, ocho centímetros, y ya es un bloque, de vidrio, que es como, una escultura, claro, si, tiene otro volumen, tiene un volumen, una presencia, que es como, una escultura, aún, siendo un, prismático, entonces, ahí, durante los años, en Pilchuk, durante los años, del ochenta, al noventa y nueve, es donde yo, hice mi aprendizaje, no solo enseñé, y por esto, y por esto, yo siento que, llevo, al general, al arte, todo lo que, conjueva, el arte del vidrio soplado, el arte del vidrio, de todas las formas, de todas las formas, que yo he visto, y, para mí, una obra de vidrio, nace, en el horno, ahora, no nace, con el diseño, el diseño, tuviese, que nacer, después, que tú sabes, que hace el vidrio, en el horno, entonces, mientras, hacer un vitral, es una experiencia, de un mosaico, construido, donde tú, haces, piezas de talavera, es como que, lo fabricas, con metal, el vidrio fundido, nace, en el calor, de un volcán, entonces, la forma, de controlar la imagen, es comprender, cómo se maneja el vidrio, esta es, otra forma, completa, de ver el vidrio, todas, las, las, las partes, del vidrio, que tú puedes crear, las creas, con el calor, entonces, es, otro lenguaje, pero, un lenguaje, mucho más moderno, mucho más adecuado, a lo que somos hoy, nosotros, yo siento, que el vitral, maravilloso que sea, es una forma, un poco, antigua, que, puede ser bellísima, naturalmente, pero, ok, es como que, si hay una computadora, pues sí, la máquina, por escribir, es bellísima, todavía hay un, un sentido, en poner un algo, en una máquina, de escribir, y, y hacer una carta, sí, pero, la hacemos con computadora, podemos pintar, con vidrio, claro, ahora, la, una de, las grandes obras, que yo hice, son, la obra de Santa María de Angeli, que fue maravilloso, hacer una obra, sobre un edificio, de Miguel Ángel, y, y en Roma, que es donde vos naciste, y en Roma, y a sobra, de una ruina romana, porque él, remodernó las ruinas, para hacer, la iglesia, la, la basílica, entonces, qué decirte, para un romano, poder meter una obra, sobre un edificio, que hizo Miguel Ángel, yo estaba, con el constructor, en los mismos pasillos, donde estaba Miguel Ángel, para discutir, cómo hacer la instalación, entonces, cómo describir, una experiencia así, éxtasis, yo pensaba, que esta era, la cumbre de mi vida, cuando la, cuando viví esto, en el, en el 2000, ya dije, ya, con esto, ya me doy por servido, y ahí, los vidrios, estos ópticos, donde, está la astronomía, es interesante eso, contar, y así, así, cuando yo, cuando yo recibí, yo estaba con un, muy amigo, de un astrónomo, que construye, telescopios, aquí en, en México, para la universidad, y cuando yo, le dije, que fallé, en comprender, la naturaleza de la luz, que él, como científico, me tenía que explicarlo, entonces, él empezó a, teníamos largas discusiones, sobre la naturaleza de la luz, entonces, cuando me dieron el encargo, yo le dije, mira, tengo, una fuente de luz, circular, en un edificio oscuro, que puedes hacer, conmigo, para que sea algo espectacular, con la óptica, y él, Salvador Cuevas, de la UNAM, me dijo, hacemos unos lentes, que desvían, los rayos solares, y ponen, el sol, enfojado, en el centro de la basílica, en los equinoxios, de los solsticios, algo muy, muy, muy mexicano, como de la cultura maya, no, es como, algo muy, porque, en Roma, el sol nunca llega al cenit, al cenit, en fin, no, esta experiencia, en Roma, fue extraordinaria, pero, ahí, terminando esta, hice un, una obra, que se llama, The Gift, El Dono, que es la última vitral, en la iglesia, en la, no basílica, en la catedral, de San Francisco, y esta fue, mi primera obra importante, de vidrio fundido, bueno, la segunda, pero, bueno, instalada, en una catedral, esta la hice, en el 2002, en el 2002, recibo la llamada, para, meterme, en la obra de Taiwán, pues, tomó cinco años de mi vida, 700 metros cuadrados, y usaste todas las técnicas ahí, aplicaste todas las técnicas, usé, usé, usé todas las técnicas, todas, y trabajaron desde, México, Alemania, Italia, todo, que increíble, como se presupuesta, un trabajo así, eso me, te preguntaba, como, como llevas adelante, cinco años de tu vida, de tu trabajo, de tu conocimiento, esa tremenda obra, ¿qué precio se le pone algo así? Pues, al, al cliente, todo el ambiente, le costó 11 millones de dólares, porque cambiamos toda, al llegar al proyecto, le pedí que se rediseñara toda la plaza, ah, entonces, ah, el, al estudio, y yo, llegaron, ah, cinco millones de dólares, ah, y yo, con lo mío, construí esta casa, enorme, entonces, conforme que yo estaba trabajando, yo construía, mi taller, mi, otro, otra de cámara, otra cosa, construí, mi mundo aquí, basado, a sobra de, de esto, pero, y lo que valdrá hoy, no debe tener precio, no, pero, invirtieron esa plata, pero, ¿cuánto les habrá significado a ellos como ciudad, tener ese espacio, que hoy es un, un punto de atracción turística, que levantó la imagen de la ciudad? Sí, y lo logré, porque me dijeron, lo que queremos es esto, que tú le cambies la energía a esta ciudad, que tú puedas realmente lograr que lleguen gente, y ahí es un, una cosa impresionante, porque no, porque realmente fue un logro, porque, ahí, abajo de este domo, que es una estación de metro, es ahora muy usual que se, que se, que haya, ceremonias donde se casan 50 personas a la vez, o 100 personas a la vez, no sabía eso, hay, hay conciertos, hay eventos, hay, hubo un evento de nativos, no chinos, de las, de los originales nativos de la isla de Taiwán, abajo del domo, donde hicieron ceremonias, ahí, llevan los niños, se pasan la noche bajo el domo, las pernoctadas, ahí, de los chicos de los colegios, por ahí, así es, entonces, esta obra, ahora, cuando llegas a Taiwán, te dan una, una cosa de turista, es, la obra, es una de las, de las paradas, absolutamente imprescindibles, que tienes que hacer, entonces, acaba de salir este libro, sí, claro, que explica todo, todo lo que fue la creación del domo, en inglés, que es, a sobra de la historia, de cómo salió este domo, y toda la, cómo lo inventé, cómo se hizo, no, es, o sea, que te sigue dando satisfacciones tremendas, esa, esa obra, qué lindo, y lo que estoy haciendo ahora, es, después, de esto, ahora estoy colaborando mucho, en Los Ángeles, con el estudio Judson, sí, para, ellos invirtieron, ¿querés contar, qué, qué, qué es el estudio Judson, que eso, no sé si lo digo bien, Hudson, que es un estudio, que tiene ya, la quinta generación, de gente que trabaja el vidrio, ahí, son vitralistas, de Los Ángeles, muchos años, son vitralistas, desde el, 1897, entonces, le llegó un encargo, que ganaron, con un dibujo, que no sabían realizar, de una obra inmensa, entonces, me buscaron, porque, sintieron, que mi técnica, de vidrio fundido, le iba a hacer, y, y, así fue, entonces, yo decidí, de tomar, el, el papel, de productor, no de artista, para que esta obra inmensa, se produciera, en Kansas City, The Church of Resurrection, en Kansas City, en Leawood, acerca de Kansas City, y, pues, esto me llevó, a comprender, que, lo que yo descubrí, para mí, realmente, es útil, para todos los pintores, que quieren trabajar, en vidrio, entonces, el taller, tiene una inversión, en un nuevo taller, yo estoy, entrenando, las personas, y, estamos, realmente, investigando, esta nueva forma, de hacer vidrio, como el vitral, contemporáneo, auténtico, claro, una nueva forma, yo paso la mitad del tiempo, aquí en México, y la mitad en Los Ángeles, por un año, o dos más, para poder, pero, lo que quería decirte, es, que a través, de todas, estas, proyectos, de mi vida, el hilo conductor, de, de mi vida, han sido, los temas, que yo he abordado, como artista, y, entonces, estos temas, que están, presentados, muy bien, en dos libros, este es, digamos, el libro principal, de mi, de mi vida, donde hay 40 años, de mi carrera, y, y, aquí, hay los temas, adoro la figura, y hay los temas, que han, digamos, motivado, mi carrera, el, el amor, por el arte griego, imaginado en el mar, yo llamo esto, los tonos del Mediterráneo, hay toda una parte, que es, muy oscura, en el sentido, que, habla de, proyectos sociales, entonces, hay una obra, varias obras, sobre el tema, de la prisionía, y, de la tema, de los, sin casa, entonces, he hecho, obras, del tema, de los prisioneros, de los sin casa, después, los temas, digamos, este es mi último, mi penúltimo libro, que se publicó el año pasado, este, este, es realmente, si quieres conocer, mi obra, tienes que, tener este libro, si quieres conocer, a mí, como persona, y poeta, y dibujante, este es el libro, porque aquí, este es, y además, es completamente, leíble en español, entonces, está en inglés, español, italiano, pero todo es leíble, en inglés, y en español, y pues, mira, qué decirte, si a alguien, realmente, le interesa, mi carrera, tienen que leer, este libro, porque este libro, es, 50 años, los poemas, son sacados, de 50 años, de mi vida, el primer, la primera, el primer dibujo, y el primer poema, hay poemas, y dibujos, de todos momentos, de mi vida, pero, ambos, en dibujo, y poemas, empiezan del 68, y eso, vos lo estabas escribiendo, y lo ibas recopilando, lo ibas guardando, ¿cómo fue la edición, de todo eso? Uff, me tomó años, claro, ir a través, de todos mis pensamientos, todos mis poemas, pulirlos, ordenarlos, hacer todos mis, mis bosquejos, ¿no? Es como que, todos mis bosquejos, ah, maravilloso, no, 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 yo tengo, 210 libros de bosquejos, entonces, aquí hay, aquí hay, ah, los mejores bosquejos, de toda mi vida, con los temas, la malencolia, este proyecto, que quedó, como un poco en el aire, en Taiwán, de lo del museo, ¿se podría pensar, y retomar? ¿Está eso ahí, latente? Lo que estoy, lo que estoy haciendo, estoy pensando, de hacerlo acá. Bien. Aquí, Miguel Domit, me dice, que me da un terreno, para hacer un museo. Vamos por ese museo, y me encantaría, que cuentes la historia, de Michelle Domit, y por qué estás viviendo, en esa montaña, porque, ahí también, tenés una obra, muy importante, ahora se sumó otra, y, y también es algo mágico, cómo fue que se dio, todo eso. Sí, pues mira, yo, terminé la obra de Roma, y, y la enseñé, en la facultad de arquitectura, antes que se fuese, a Roma, porque se hizo, aquí en México. La montaron, de tal manera, que se podía, ver cómo iba a quedar. Sí, porque el domo de Roma, es muy chiquito, son, tres metros y medio, de diámetro, entonces, la armamos, en la facultad de arquitectura, con andamios, e hicimos unos eventos, y lo habían invitado, porque él era un personaje importante, él es un empresario, empresario, de México. Así es, pero él no había ido al, al, al evento, entonces, tres meses después, pero había mi número de teléfono, en el, en la, en la invitación, entonces, tres meses después, llama, y me dice, pues, soy Michelle Domit, me llama a la una de la, de la madrugada, entonces, me dice, ay, qué pena, que te llamo tan tarde, pero acabo de, acabo de, abrir este sobre, que no había nunca abierto, veo tu maravillosa obra, para, de Roma, y todo esto, pues, mira, y yo estoy construyendo, esto es en la Ciudad de México, estoy construyendo un, un hotel, mañana vamos a cubrir un domo, con cemento, y ver, esto me da una duda, y el, que duda, y digo, pues mira, quizás lo tuviese que hacer de cristal contigo, entonces, pues, ok, lo vamos a discutir, y digo, no, lo tenemos que decidir, esta misma noche, entonces, te, te voy a mandar un chofer, que te recojan, en ese entonces, eran tres horas de coche, para llegar a Valle, hoy son dos, son dos, me recoge, un chavo, un chofer, llego a Valle, en su casa, a sobre del lago, cruzamos el lago, veo el sitio, y él, me dice, que, que opinas, y yo digo, pues mira, si sería bello, pero hay muchos errores, arquitectónicos, para que luzca el, el domo, que tú tienes, paseado, y él, dice, ¿cuál es? pues, le digo que están, demasiado metido, que hay un, un techo, que cubre parte de la cosa, entonces, ¿sabes qué? si tú haces el vidrio, yo tumbo todo, empezamos del principio, entonces, ¿lo vas a hacer? y yo le dije, sí, cómo no, porque no, pero pasa el tiempo, llega la hora de la comida, y yo tengo que regresar a México, y digo, pero no hemos hablado de, de, dinero, no hemos hablado del contrato, dice, no, no, yo no te voy a pagar, y yo digo, ah, eso es interesantísimo, síguele, digo, pues mira, esta montaña, es toda mía, hay 600 terrenos, cuatro casas construidas, 80 vendidos, hay 540 terrenos, escógete uno, lo que quieras, y dame el domo, y así, es como yo tengo, mi casa, y terreno aquí, ¿y dónde la escogiste? Conta dónde está. A la mera cumbre, a la mera cumbre, donde está la cuchilla de la montaña, yo tengo una vista, yo tengo una vista al sur, y tengo una vista al norte, divino, es maravilloso, yo puedo ver 60 kilómetros de ambos lados, y entonces, es la locura de este hombre, que cree en sueños, es otra persona, que no piensa, digamos, en forma racional, pero en forma intuitiva, entonces, él se despertó, dijo, a ver, a ver, a ver, y cuando fui, él dijo, lo hacemos, y entonces, otra, otra comprobante, que, el terreno me fue buscando a mí, yo no fui buscando al terreno, tal cual, no, es impresionante, yo nunca hubiera pensado, que tenía el dinero, para comprar una cosa así, claro, no, por eso te digo, que supera lo que uno pueda soñar, las cosas que te van pasando, en la vida, es magia, es estar muy conectado, muy conectado, y muy consciente, es eso, y si no te hubieses dedicado a esto, ¿qué hubieses hecho? Si no hubieses sido artista. Sí, no, discúlpame, no oí tu pregunta. Digo, que si no te hubieras dedicado a esto, si no hubieses sido artista, ¿qué hubieses sido? ¿A qué te hubieses dedicado? Y tengo la menor idea. No. Quizás la cosa que querían mis papás, para mí, es de ser arquitecto. Porque mi papá era arquitecto, Luigi Cuellata, él hizo el teatro de Venecia, en El Lido, donde hacen el festival de cine, todavía, pero no, yo no tengo la menor idea de lo que hubiera podido hacer si no hubiera sido artista. Bueno, construíste tres casas, así que, por ahí mucho más de lo que hace algún arquitecto. ¿No? Y sí. Es verdad, sí. Hay algunos que se reciben y después no ejercen. ¿Y qué es la luz? ¿Qué es la luz para vos? La luz es la experiencia de la existencia. Es, si tú piensas, la luz es completamente, no tiene cuerpo. Es una onda electromagnética. ¿Ok? A nivel, a nivel, hablando de física. Pero si tú lo piensas, es muy sencillo. Hay una nube gris-negra que está flotando en el espacio. Cuando llega a ser bastante grande, la gravedad empieza a hacerla, hacerla una espiral que va más y más rápida. A un cierto punto, esa espiral, se enciende. Ahí nace una estrella. Y todo el, todo el, digamos, la niebla alrededor de esto, es donde nacen los planetas. Ahora, la luz, cuando se encende el foco de una estrella, es el motor de la vida. porque sin, sin el sol ni de chiste. Entonces, es muy sencillo. Cuando tú ves la luz, la percibes. Tú estás viviendo esencialmente un rito de existir. Si no es un espacio vacío con niebla oscura y ya. Es como que cuando se encienden las lámparas de las estrellas, ahí empieza toda una historia de existir. Y uno tiene que tener mucha conciencia de esto. Porque la gente piensa en lo que está iluminado como la luz. Pero no, la luz es algo en sí. Es algo en sí. Necesita un medio como el aire para que se pueda ver para nosotros. Pero la luz en sí existe. Nosotros estamos muy distraídos distraídos por lo que ilumina. Pero lo que ilumina es una cosa y la luz es otra cosa. Entonces realmente hay un nivel físico, hay un nivel existencial, hay un... Si uno piensa todo el proceso que acabo de describirte, pues hay algo de mágico, digamos, hay algo de extraordinario. Sí. Pero no sale de la física, sale del... Tú eres una emanación del mismo proceso. Entonces, cuando ves la luz, estás viendo el... la... Estás viendo la tela misma del existir. es una contesta que te sirve o no? Muy profunda, sí. La razón por la cual yo creo me interesa tanto el vidrio es por la cuestión de la luz. Porque la luz llega hasta el más profundo de tu alma. es como la música. Totalmente. La música tiene la capacidad de llegarte hasta el corazón, hasta el alma. La luz es igual. Y esta experiencia yo la tuve conscientemente por primera vez cuando tenía 19 años. Cuando fui al museo y vi la luz a través de los vitrales de Chagall no era la obra en sí, era la luz que daba vida a estas obras que era tan emocionante. Bueno, esto pasa... Sí, sí, contame. Cuando yo hago una obra que tiene éxito y se pone enfrente de una fuente de luz, pues esta obra llega hasta el fondo de la persona que la ve... Estoy pensando en el caso de que estuve el año pasado en la Sagrada Familia, no sé si estuviste ahí, cuando estás adentro y te atraviesan todas esas luces con esos colores, es muy común ver alrededor tuyo gente que está llorando pero parece sin consuelo, es una emoción muy muy profunda, porque es así, es tal cual, la luz te atraviesa y te llega hasta el alma. Así es. Y esto es el tema principal. Ha sido el tema principal de toda mi vida. Y también ha sido un tema que yo he abordado desde el punto de vista opuesto. Yo tengo en mi obra del prisionero, de la pirámide del prisionero, que es la muerte del prisionero, la luz está sofocada. en vez de ser libre, se sofoca como la vida sofocada. Entonces, el concepto de la luz como el vehículo de la vida ha sido fundamental en toda mi carrera. y te preguntaba esto por un maestro para vos en el arte que tengas que decir a quién elegirías como un maestro en el arte. ¿Un maestro vivente o maestro o maestros que yo he tomado como inspiración? No, elegí uno. O sea, ya hablamos, viste, de tu maestro Zen. Puede ser, no sé, alguien que vos consideres que en el arte te haya haya sido un maestro para vos. Mira, para mí, cuando yo estaba en el colegio, yo estaba muy sujeto al encanto de dos pintores americanos de la California que se llamaban Elmer Bischoff y Richard Diebenkorn. Eran pintores que trabajaban la figura pero de forma muy abstracta y tenían un sentido que para mí era muy inspirador. A nivel de las obras de artistas que siempre me han asombrado, uno de mis artistas favoritos es Goya, el famoso pintor español y también una de las cosas que siempre me ha gustado, esto sí es algo que me llegó siendo parte de Roma habiendo vivido en Roma y nacido en Roma es que en el momento contemporáneo donde yo estaba viviendo cuando estaba viviendo en Estados Unidos la cultura decía a los pintores los museos a los arquitectos las obras arquitectónicas nada de mezclar los estando habiendo nacido en Roma esto yo nunca estuve de acuerdo es como que obras arquitectónicas que tienen esculturas pinturas frescos siempre me han parecido maravillosas entonces el concepto de integrar luz con arquitectura y obra de arte siempre me ha fascinado algún mensaje algo que vos quieras dar para la gente alguna enseñanza o algo que quieras transmitir pues cree en tus sueños entonces cree en tus sueños los sueños se vuelven realidad si tú realmente puedes creer en ellos es como el momento que tú sueñas y tienes la voluntad de creer en tu sueño te vuelves en como un imán y y y atraes lo que lo que tú sueñas por ejemplo yo siendo romano quería hacer algo monumental pues me llegó me llegó por sí mismo mi casa me llegó entonces el el los se realizan cuando se juntan con un una abertura mental a lo nuevo y una voluntad de creer en ellos y de estar entusiasmados en ellos en cuanto al al vidrio el vidrio es un material muy joven muy poco conocido ha sido usado principalmente de forma decorativa naturalmente de forma maravillosa en las famosas vitrales de chart bruj el medioevo pero hablo más recientemente el vidrio es un material naturalmente decorativo pero yo quiero proponer que la gente piensa al vidrio como un material perfectamente adecuado para para expresar pensamientos del alma pensamientos que un artista de bellas artes quiere lograr expresar el vidrio es como la pintura a exponencialmente más bella el punto es que es muy difícil de trabajar entonces el material impone una disciplina de aprendizaje que es es muy fácil hacer algo sencillo en vidrio pero cuando tú quieres hacer algo sofisticado se complica mucho la cosa entonces el gran entusiasmo de los principiantes en hacer obra de vidrio maravillosa con un horno divertido y todo esto pero si quieres hacer algo sofisticado es muy complejo pero que no se dejen vencer de la complejidad que disfruten usar el vidrio paso a paso desarrollando un idioma y una poética personal porque es una maravilla es el material según yo más noble que existe además es muy duradero es como que se lo rompes con un martillo o un temblor pues sí pero si no es algo que dura muchísimo y es algo por lo que dije al mero principio es algo que involucra la materia y la luz y en este en este en este raro matrimonio de 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 materia que es materia pero distorsiona la luz entonces manifiesta de formas que tú no la verías sin el vidrio entonces es un es un material que por su materialidad manifiesta lo etéreo que es vivir y como tal es maravilloso bueno narciso muchísimas gracias por tu tiempo no no sé me quedaría pendiente de seguir charlando mil cosas con vos lo dejamos acá y por ahí podemos retomar después alguna otra charla de algún tema específico de alguna obra específica pero me encantó me encantó estar hablando con vos y bueno quedamos en contacto gracias por tu tiempo muchas gracias a vos gracias gracias